Al noreste de la ciudad se ubica el barrio Yanacocha. La fuerte temporada invernal viene causando estragos en este sector, especialmente en la vía principal de ingreso al barrio, generando la acumulación de todo material petro en la vía, lo que dificulta la circulación tanto vehicular como peatonal. Esa porque la lluvia que nos trajo nos dejó dañando totalmente todo. Y la carretera, porque la carretera viene por ahí medio y medio, se raspan, se dejan llenando las cunetas de la misma tierra, y tiene la lluvia y se tapa todito. Entonces ya no nos sirve de nada casi. Cada vez se hacen así. Acomodan, viene una lluvia y se jode todito. Peor todavía. El servicio de taxi, según señalan los moradores, no quieren hacer carreras al sector por el estado en el que se encuentra la vía y los daños que provoca al vehículo. Es por ello que a los moradores les toca caminar largos tramos para poder llegar a su destino. Principalmente porque uno se coge un taxi abajo, no le dejan, no le traen con las cosas a otra, que no quieren ni subir, porque está la calle mala, dicen. No, no, dicen. Y ahí para arriba dicen que sí les ayuda el municipio, pero yo no puedo decir porque yo para arriba no comparto. Yo solo por aquí, así, mis hijos, ellos sí comparten para arriba, pero yo no. Pero esa es la entrada del barrio. Sí, sí, esta es la de entrada para arriba también. La falta de alcantarillado es factor también para que los daños sean mayores, pues como se observa en las imágenes, la acumulación de agua circula por unas estrechas culitas que empíricamente los moradores han realizado. La parte allá de la vía se botacitito daña la vía. La vez pasada arreglaron. El siguiente día, el segundo día que fue, igual lluvió y se dañó. Aquí en esta parte de aquí se me baja todo el agua y pasa directo abajo al fondo. Va inundando su vivienda. Va todito por allá, allá la casa del vecino, igual todo se mete adentro y es un relajo. Las viviendas también han sido seriamente afectadas. Es con la acumulación de agua barrastrando todo tipo de escombros y provocando la inundación de los inmuebles. Ante esta situación, piden a la municipalidad que se dé la atención necesaria en este barrio, pues el transitar por ahí cada vez se dificulta más. Para Mundo Visión, Carola Gila.